¡Ey, quítate! ¿Cómo valora todo? ¿Cómo valora al término de esta obviación? Mire, el equipo, el ministerio público, todos los fiscales nos sentimos sumamente complacidos de haber culminado, sobre todo, un juicio oral en donde la Fiscalía pudo introducir todo lo que se produjo en el auto de apertura, es decir, toda la prueba se introdujo y hasta convencido también, renunciamos a algunas justamente para darle celeridad al proceso. Hay un aspecto muy importante, hoy nos tocó los alegatos de clausura. Yo quiero informarle al país que los alegatos de clausura de un juicio oral no es más que la relación de toda la prueba que se dio en el debate. Es decir, allí es donde el tribunal comienza a hilar o a hilvanar toda prueba porque al final del día tienen ellos que valorar en armónica, en conjunto, todo lo que en su momento se introdujo. A mí me parece, me parece, lo digo mucho, que el alegato de clausura de la defensa fue muy pobre, carente incluso de un esqueleto o de una forma, porque no llegó en ningún momento a aterrizar ni tampoco a desvirtuar que en este país se violaron garantías fundamentales desde el Consejo de Seguridad, siendo el acusado responsable y siendo él el que preside al fin. El consejo final dijo que no hacía la prueba, pero no hacía la prueba, no hacía la prueba y no hacía la prueba. No hacía la prueba, no hacía la prueba, no hacía la prueba. No hacía la prueba, no hacía la prueba, no hacía la prueba. Y él está tratando de decir que no es responsable el trabajo que tiene que hacer la prueba. Yo, honestamente, solicito también que el resto de los periodistas que se encontraban allí, escuche perfectamente lo que dijo el tribunal Y el tribunal dijo, la defensa, oídos, no la fiscalía, la defensa también tiene que hacer una defensa efectiva. Y eso es lo que le llama poderosamente la atención, porque resulta ser que esto no es fiscalía. Tú pruebas y yo simplemente te mantengo pasivo. Entonces, ¿qué mensaje es eso? Miren, yo los invito mañana a escuchar, no el veredicto, el veredicto lo da un grado de conciencia, la sentencia. Que la da un tribunal de juicio, porque aquí hay que ser académico, hay que ser ausente. Yo los invito mañana, le digo algo, y lo repito, aquí el sentiente de las víctimas, eso que hay que tomar en consideración, aquellas personas que han tenido aquí unidad de día, no solamente en calidad de víctima, que declararon y se sometieron a un contrainterrogatorio, sino también hoy se acertaron personas, abogados del propio acusado, personas de la comunidad, de la sociedad civil, como Aurelio Barría, periodistas, personas de la política. Entonces, eso hay que valorar, aquí se violaron garantías, aquí de una u otra forma, de una u otra forma, se violó la intimidad de lo que es más importante a una persona, que es justamente eso, su privacidad. Y eso no puede volver a ocurrir. Me voy tranquilo, miren, miren, hay algo muy importante, todos nosotros nos vemos tranquilos, ¿saben por qué? Porque tenemos la satisfacción de haber cumplido y nos enriquece. Porque nosotros tenemos una institución que tiene un empoderamiento institucional. Nosotros no hemos venido aquí a ganar gracia, nosotros hemos venido aquí a demostrar lo que queremos, y sobre todo, a representar a la sociedad. Y esa sociedad se representa, básicamente, con las víctimas que se han acercado aquí. Y eso es lo que nos mueve en la sociedad. La decisión que va a proferir el tribunal, importante que ya todas las etapas fueron cumplidas, ya no hay excusas de ningún lado. La defensa construyó una estrategia sólida, una estrategia robusta, y está plenamente convencida de que el fallo será no culpable. Estamos muy optimistas por el trabajo que se hizo a lo largo de estos cinco meses que estuvimos aquí, aproximadamente, en el sistema penal acusatorio. Hemos terminado la etapa final de este juicio con alegatos contundentes en nombre de las víctimas. Ha quedado debidamente acreditado lo grave delito que cometió el acusado. Hizo del Consejo de Seguridad una maquinaria, una organización criminal, desde donde se vulneraron y se violaron derechos humanos importantes. El derecho a la intimidad se hizo persecución sin autorización judicial y también se hurtaron los software del equipo Pegaso y del equipo Da Vinci. Ambos suman más de 13.5 millones. La última vez que se supo a esos equipos, los llevaron a Monteoscuro, a la oficina del Super 99. Gracias. 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 Gracias.